Muy buenos días, Nayeli, como siempre, un gusto poder saludarlos en esta hora del día jueves, ya casi arrancamos del fin de semana y seguramente usted ya quiere conocer cómo se van a comportar las temperaturas para estos próximos días y le comento, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, la temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando los 28, 29 grados centígrados, se va a sentir el ambiente algo caluroso, pero nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 17, 18 grados centígrados, la probabilidad de lluvia es bastante baja y la humedad en el ambiente en un 42 por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.